Le Messi se acuerda del Barcelona y al PSG al recoger el Laureus. Los premios Laureus se rinden a Leo Messi. El argentino ha estado proclamado como el mejor deportista del año 2022 después de ganar el Mundial, coronarse como el máximo goleador de la competición y ganar la Liga Francesa con el PSG. Es la segunda vez en su carrera que se lleva el galardón. Con el trofeo, Messi acaba felizmente una semana donde sus relaciones tensas con el PSG han acaparado todos los titulares. Cuando ha recogido el trofeo, Messi ha tenido unas palabras de agradecimiento donde se ha acordado del Barça y ha ignorado al PSG. El deporte es un deporte de equipo y este año cumplí el mayor sueño que tenía, ganar el Mundial con mi selección. Me costó muchísimo, ya al final de mi carrera. Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la selección pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme, ha dicho. Messi competía en la categoría contra a su compañero de equipo en el PSG Kylian Mbappe. Subcampeón del mundo en Qatar 2022, y el tenista español Rafa Nadal, quien tras ganar el Open de Australia y Roland Garros en 2022 sumó 22 victorias de Grand Slam. La nómina de candidatos a Mejor Deportista en categoría masculina la completa en el belga Max Verstappen, bicampeón del mundo de Fórmula 1, el sueco Mondo Duplantis, plus marquista mundial de salto con Vertiga, y el estadounidense Stephen Curry, MVP de las finales de la NBA. El deporte español se ha llevado uno de los trofeos de la mano de Carlos Alcaraz, quien ha sido designado como el deportista revelación de la campaña. El ganador del US Open 2022 y tenista más joven en convertirse en número uno del ranking ATP. Se lleva el trofeo horas después de levantar el Mutua Open de Madrid. El galardón femenino ha sido para atleta jamaicana Selian Fraser-Price, ganadora por quinta vez en los mundiales de Eugène, Estados Unidos, del oro en 100 metros lisos. Alexia Putellas también estaba en la lista de nominadas, sin embargo no ha podido rubricar el trofeo que se llevó el año pasado. Alcaraz se llevó el trofeo al deportista revelación del año por delante del atleta nigeriano Tobía Musán. Campeón del mundo y nuevo récord mundial de 100 metros vallas, el patinador estadounidense Nathan Chen. Oro olímpico y récord mundial en el programa corto, la selección de fútbol de Marruecos. Primer país africano que alcanza las semifinales del mundial, la tenista kazaja Elena Ribakina. Ganadora de Wimbledon, que conquistó su primer gran slam, y el golfista estadounidense Scotty Scheffler. Ganador del abierto de Augusta y segundo en el US Open.